Vamos a los asuntos de fondo, pero antes una noticia de última hora con el fin de que ustedes vivan la más rabiosa actualidad. ¿Qué noticia de última hora tiene, señoría? Pues lo dije, estoy muy disgustado. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? A la parte preocupado y dolido. Sí. Porque desde hace más de una semana al expresidente Adolfo Suárez no se le ha nombrado vice-canciller de nada. Sí. Ni se le ha dado ningún título, ni ninguna medalla, ni nada de nada. ¿Por qué? Sí. ¿Qué ocurre en las 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 esferas de la política española? No lo sé. Bueno, como esto sigue así, voy a tener que hablar con Antonio Mingote para conocerle el más bonito que un saludo hice. Hombre, que sería un detalle más noticias. El presidente de Antena TV, don Antonio Asensio, ha manifestado en una rueda de prensa que al contrario de muchas informaciones sesgadas, el futuro programa de Mercedes Milán será un espacio de entrevista-debate y muy probablemente con público en el estudio. Algo nuevo en España, ha dicho. Más noticias. Un alijo de droga procedente de España llegó a Colombia posteriormente después de 10 años. Ha regresado al aeropuerto de Madrid. Cuidado que ahora viene una cosa muy graciosa. Ha regresado el alijo pródigo. No, son anécdotas que me corrieron en México cuando le estaban preguntando a uno. Dice, ¿qué tal te salió tu marido, Natalita? Y dice, pues mira, con eso de que es periodista, pues fatal. Porque primero era diario, luego era semanario y ahora es mensual. Luz Arco, Elías Corcuera. Bueno, ustedes saben lo que pasa. Nos llega la noticia de que Luis Roldán en un intento de reconversión se ha matriculado de ciencias políticas. Ante la realidad actual de un Roldán universitario y la posibilidad remota de un Roldán catedrático, se impone un debate de altura. ¿Qué tienen que decir sus señorías al respecto? ¿Qué consejo? Usted, por ejemplo, Luis, que hace algunos años ha estado también en la cárcel de Mujeres, donde está este hombre, en la cárcel de Rieva, allí en Ávila. Yo estaba en la cárcel de Mujeres porque yo era atés y iba a ponerle las inyecciones en las nadias. Ya lo sé, pero ¿qué consejo daría usted a los profesores que tengan como alumno al exdirector de la Guardia Civil? Dejar de hacer. Sí, de... Dejar de hacer. Dejar de hacer. Sí, lo mejor que pueden hacer los profesores es dejar de hacer. Sí. Dejar de hacer. Y dejarse aconsejar incluso por él. Sí. A propósito de esto, voy a cantar una canción que lleva por título El Buscapies. El Buscapies, el Buscapies, la canción de Mujeres, pasó al derecho y otro al revés. El Buscapies, el Buscapies. Pasó al revés, el derecho y otro al revés. O el derecho va con segundo. Y si la canción. El Buscapies, el Buscapies, la canción de Mujeres, de dos por tres al seis. Como no están los niños cantores de Mujeres y Mujeres, todos repetir conmigo. El Buscapies, el Buscapies, el pasito adelante y otro al revés. Y mucho ejercicio corporal. Mucho. Sí, 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 ahora, Roldán, mucho ejercicio corporal. Sobre todo, ejercicios abdominales. Sí. A lo mejor se le puede exigir a un personaje tan, 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 tan digno de globo como Roldán. Son los ejercicios abdominales. Sí. Laxantes, muchos laxantes. Lavados de estómago. A ver si devuelve todo. Cosa bastante difícil. Pero sobre todo, la bativa, la bativa. Va constantemente la bativa, la bativa es constante. Hasta que cante. Hasta que cante. El Buscapies, el Buscapies. Un pasito pa'lante y otro al revés. El señor, ¿no se ha puesto de modo eso de cachito con cachito, cuchinga con cuchinga? Pues entonces ahora, Roldán, el Buscapies, el Buscapies, el Buscapies, el Carita, con carita y el cuchinga al revés. Y hasta que hay de más. Y esto lo que hay y esto va a ser la canción de Mora. Gracias, señoría. Van a salir más personajes. Don Antonio Autores, ¿qué le diría usted a los profesores que tengan como alumno al exdirector de la Guardia Civil? Bueno, pues Luis Roldán, en vez de matricularse en ciencias políticas, debía matricularse en ciencias económicas. En donde es una primera figura y seguro que sacaría matriculado. Bueno, envío un cuestionario de preguntas a los profesores que le van a examinar. A ver, la primera. ¿Cuándo se le ocurrió la feliz idea de imitar a José María del Tempranillo? Si con dos mil millones podía vivir tan ricamente, ¿por qué se apandó siete mil? ¿Cómo es posible que con tantísimo dinero use unos calzoncillos tan repugnantes que aparecieron en las fotografías de la prensa? Ha tirado bastante de la manta, pero ¿cuántas mantas le quedan por tirar? ¿De los que pusieron las manos en el fuego por usted, cuántos mangos ha dejado en el camino? Si le aprueban en ciencias políticas y forman un partido, el repelús de los españoles provocará un movimiento sísmico nueve en la escala de Rister. En España tenemos el mejor escritor del mundo, o sea, los Cervantes, varios premios Nobel, Goya, Picasso, tenemos. Ahora también tenemos, y se nos conocerá con gran orgullo, por tener el mayor cara de cemento del mundo. Bueno, pues estarán tomando nota seguramente los profesores. Acaba de llegar directamente de Venezuela, don Fulgencio Entrambos Mares, que quiere hablar sobre el alumno Luis Roldán. ¿Usted conoce personalmente al señor Roldán, señor Entrambos Mares? Mira, es una anécdota curiosísima, porque yo conozco a un primo segundo suyo, que tiene una tienda de abarrotes ahí cerca. ¿De qué? De abarrotes. ¿Abarotes? Abarrotes, una cosa que ustedes llaman un tramarinos. Sí, lo sabía. Y él me contó. Y yo le he explicado a este muchacho que yo no entiendo por qué él está estudiando política, porque la política no se estudia. Ahora, allá decimos que la política es la profesión más fácil y más rentable. Y yo creo que aquí en España él tiene que estar atento a las cosas que se hacen. Por ejemplo, yo recuerdo que aquí en España antiguamente había para conceder los contratos, estas cosas que ustedes llamaban subastas. Sí, eso es peligrosísimo, porque claro, el más barato es el que le tiene que dar tú la carretera. Ahora, ustedes invertaron una cosa que me gusta a mí mucho, que se llama concurso, concurso. Eso es fenomenal, porque de esta forma tú dices, no, bueno, pero este es el más caro, pero es el más relajable, y es el más fiable. Y de esta manera tú vas poniendo a los amigos qué es lo que se trata, porque tú tienes que hacer un enramaje de cosas. La subaste es peligrosísimo, porque tú sabes que no puede influir, pero con el concurso que ustedes tienen, pues va dando todos los trabajos y va dando todo mucho mejor. El señor Roldán ha practicado el concurso muy hábilmente, y todos tenemos estos chalets que, bueno, estaban, porque ya están prácticamente todos caídos, estos chalets que hizo para la Guardia Civil. Y la Guardia Civil, pues pasó seis meses muy ubicada y muy bien, ahora ellos no tienen, bueno, pero de nuevo se da más construcción a otra empresa constructora, y de esta forma, pues se van haciendo más cosas. Yo creo que este es el peligro de que ustedes tienen de esta cosa de yafanidad y transparencia que nunca ha ido acompañada por la política, porque la política es todo menos transparencia. Porque si es transparencia, cualquiera servía. Vaya paliza que nos ha pegado esto. No, yo siento que estoy un poquito grosero. Estoy seguro que se ha dormido el propio Luis Roldán, que nos escucha desde la cárcel de Briba. Bueno, no complicaba, yo comprendo que es una teoría complicada. Allá en Ávila. Señor Roldán, buenos días. Buenos días, Luis. ¿Qué tal? Bueno, saben ustedes que el único interno que hay en la cárcel de Briba, cárcel femenino, a excepción femenina, a excepción del señor. ¿Cómo van con sus compañeras las presas, señor Roldán? Bien, ya las veo poco. Mira, Luis, yo he sido una persona siempre que tiene mucha actividad. Ya lo sé. Y la verdad es que llevo aquí un tiempo y estoy hasta el huevo de esto. Y lo que le queda, sí. Sí. Y claro, entonces por eso pues he decidido. Hasta luego de los abarrotes que hay en la cárcel. Y he decidido, yo, permitidme que... Un huevo de palabra muy brazo. Yo lo veo oportuno. Permitidme que no me... Un homenaje, un homenaje. Que en mi situación no me ría, pero... Sí. Y nada, entonces he decidido estudiar, pues, Derecho Político. Sí, ¿por qué precisamente esta carrera? Pues que yo creo que eso es una etapa circunstancial de mi vida, estar aquí. Sí. Y yo creo que saldré pronto, se va a demostrar, además, que... Pues que soy inocente. Sí. ¿Inocente de qué? Pues de todas estas cosas que han dicho de mí, de que me he llevado, de las construcciones, de las comisiones, de... Luis, yo creo que yo he tenido un gran celo en la administración del dinero que me han encomendado. Joder. Pero, ¿se ha enterado usted lo que ha dicho ayer el director general de la Guardia Civil, que han dejado un pufo ustedes, un agujero de 40.000 millones de pesetas? ¿Solo? No, 41.000. 40.000 o 41.000. Pues mírano, me das una alegría porque yo me creía que era más. Sí, sí. Claro que no sé. Don Luis, qué cara... Señor, qué cara que yo no entiendo, ¿eh? Ah, no. A mí me parece que está diciendo toda la verdad. Que no se regenera fácilmente, ¿eh? Claro. A mí me parece que está diciendo toda la verdad. Sí. Y entonces, pues yo lo único que quiero pedir a la opinión pública... Sí. ...si es contiene conciencia, si es contiene sensibilidad. Sí. Es que piensen que lo mucho que yo he trabajado por el... por la convivencia y por la tolerancia de los españoles... Sí. Y que piensen un poco en mí en una situación, pues que estoy aquí, pues, solo, rodeado de mujeres, pero a las que no puedo tocar porque no se paran unos abarrotes, como ha dicho antes el señor. Y que piensen, pues, que yo soy una persona que ya está reinsertada en la sociedad, y piensa hacer la carrera. O sea, ¿qué haría usted si mañana saliera de la cárcel de Briega, donde está? ¿Qué primera medida tomaría? Hombre, yo miría así las vírgenes, donde tengo parte de esos 40.000 millones que tú dices que ha desaparecido la Guardia Civil, pero lo dices tú, lo dices tú. Sí. Y luego, pues, no sé, pues, a los 8 o 10 años ya, pues, estudiando, estudiaría más en las intradicaciones, pues, volvería siendo un doctor en Derecho. Sí. Pues, pasate vos, ¿verdad? Bueno, señor Roldán, veo que esto que pertenece a... es uno de los libros de la asignatura esta, ¿no? La selección del gourmet. Me han dicho que es usted un artista en la cocina, que hace un solomillo de boya a la salsa de foie gras de pato que quita el sentido. ¿Qué? Pues, ¿qué quieres que te cuente? Bueno, vamos a ver, esta... Claro, ahí tiene razón, ahí tiene razón. Ahí está, ahí está. Esta entrevista que es una exclusiva, hemos tenido que sudar, pero vamos, lágrimas de pena para conseguir que el director de la prisión nos haya permitido. Aprovechando ese momento, ¿alguna pregunta para el señor Roldán antes de concluir esa entrevista en directo? Don Luis Roldán. Sí, le habla a su señoría a ti, don Luis. Hombre, Luis, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Te admiro mucho. Quería hacerle solamente una pregunta. Sí. ¿Cómo se muestra? Luis Roldán, hombre, está hablando con Luis Roldán, si hay a ti. Bueno, la verdad es que Luis Roldán es el motel. Ah, pues eso a mí me imaginaba. El alias. Yo me llamo Eugenio Alcocepa. Eugenio. Sí, sí, adelante. ¿El venezolano quiere hacer una pregunta? Sí. Sí. Usted recuerda cuando tú estuvo en Caracas, usted hizo una cumbre de 300.000 uniformes. Que yo le dije que le entregaba. Yo le entregué dos uniformes para que usted lo probara con los muchachos. ¿Y qué ha pasado con el resto? Porque yo se lo he enviado y no tengo acuse ni se me ha pagado ni... Bueno... Yo no sé si usted sigue teniendo la oportunidad. Yo le quiero contestar con toda corrección. Usted es una cusica y un cabrón con la combustible. Bueno, señoría. Bueno, señoría. Señor Rodaldo Luis, nada. Un abrazo a todos. A lo mejor le llamamos la próxima vez. Y un abrazo a España. Y un abrazo a España. Gracias. Hasta otro momento. Doctor Gorroño, por favor, que avisen al doctor Gorroño. ¿Sabe usted? Hombre, doctor, ¿qué tal? Doctor Gorroño nos tiene que contar... Es que, claro, este hombre, imagínense que es el doctor que ha asistido al parto de la Griffith, de Antonio Banderas, vamos, de la mujer de Medellín Griffith y de nuestra compañera Pilar Blanco. Pero perdón un momento, doctor Gorroño, la atiendo enseguida. Santo varón, por favor, ni un jardín sin flores, lo hemos dicho, ni un contribuyente sin tasas, ni un miércoles ni sábado sin santo varón. Así que al tanto que llega nuestro canonizador oficial. Pues usted es el canonizador oficial, don Luis. Sí, así reza. ¿Quién es el personaje del santo varón? Hoy es una santa varona. Ah, sí, ya. Doña Rosendira Pucheretes. Sí. Gran dama, Luis, gran dama. Sí. Gran dama, la par que honesta mujer, de virtudes sin par. Abnegada, sumisa, hidroeléctrica. Consumidora sin tiro de productos hispanos, como la primera. De 15 a 20 litros diarios de leche denatada Pascual, Luis. A ver. Y de 6 a 8 azumbres, de exquisitos caldos de un tiel requena, por lo que el gran profe, ahora Arnoldo Maliacomo, le concedió la medalla de Beoda Honoris Causa. Ay. Perincécula, claro. Amén de estas cualidades, que de ella hacían estas frutas de bien, era muy dada al gatúperio, ¿sabes? Y no por esto dejaba de ser una mujer adolescente, no, Luis, no, antes hubiera al contrario. Ella se dejaba querer por todo el mundo, hasta tal punto que llegó a tener 200 hijos. Sí, bueno ya. Pero no creas que solamente de padres adinerados y de altalcurnia, no, no, no. Y de marqués de la acomodados, no, no, no. También tuvo hijos con gente sencilla, gente de pueblo, con gente humilde. Ella era buena y hacía favores a cualquier necesitado, en ayuno, de cualquier gusto de leite. En cuanto veía a un hombre que no podía folgar, por no disponer de pingos estipendios, ya estaba ella allí, de cúbito supino, con las piernas al desgaire. Más putas que las chorros de lor. No tenía un mal modo, ni una palabra que pudiera rayar la susceptibilidad de los más, de los de los más incongruentes, no. Ya hay amante de los animales, Luis. Amaba mucho. ¿Amante de los animales? Sí. Como los chorros de lor. Sí. Hasta tal punto que llevaba contraer lucias con un berber hecho de familia humilde. ¿Qué me dice? A cuya boda se opusieron los padres, los señores de Puchirete. Sí. Pero ella terne que terne, y los padres, pues tú lo te casas con un berber. Y ella, pues sí me casas con un bárbaro, y los padres, pues tú, que no te casas, que sí me gano. Pues si te casas con un berber hecho, te desheredamos y te haremos la autorsia. Terrible. Pero como no podían hacer la autorsia, porque era mayor de edad. Aquella mujer, aquella santa varona, se casó con aquel berber hecho, que era el amor de su vida, de cuyo matrimonio nació un precioso berber hecho, no como el del Pilar Blanco, ¿no? Pero también muy aparente. A consecuencia de lo cual, se hizo una película, con el título famoso, el berber hecho de la fe. ¡Santa varona, Luis! ¡Santa varona! ¡Santo varón, santo varón! Un nuevo santo varón, en este caso santo varona, que ha subido a los altares. Perdón, doctor Gorroño, es que me llama por la vía 4, Marianito Santander, desde Atlanta, dispuesto a dar... Pero la Olimpiada de Atlanta ya ha terminado, Marianito. ¿Qué hace usted ahí? No, no, porque es una curiosidad que me he enterado ahora de esto, claro. Que las medallas silenciadas en los últimos Juegos Olímpicos. ¡Anda! Que sí, que ahí hay medallas. Por ejemplo, 17 medallas nos trajimos los españoles, que se dice pronto. Sí. Lo voy a decir pronto. ¡17 medallas nos trajimos los españoles! Pero también nos trajimos más medallas que injustamente no se han dado a la publicidad. Ha sido medalla de oro rocito por su discepción y la poca publicidad que ha dado a su embarazo. De plata, Espartaco Santoni por el don aire con que siempre lleva una bufanda en la cabeza. De bronce, por la osadía de Jesulín de Ubrique como cantante, ganando por los pelos al Dioni. Otra, a todos los que entran en televisión por el solo mérito de aparecer en la prensa del corazón. El Juste, el Lecchio y tal y tantos otros. Medalla de oro con colgajos de plata al Pepe por usar tanto la marcha atrás como la marcha adelante. Y dos medallas de oro y tres de plata al Principado de Mónaco para compensar el cenizo que le ha caído encima. Y por último, medalla de cemento a la veneno del programa de Pepe Navarro por utilizar tan mal el léxico de Camilo José Cela. Muy bien, muchas gracias Marianito Santander. Enseguida con el doctor Gorroño en pleno debate sobre el estado de la... La semana que viene ya se imaginarán ustedes que en las portadas de toda la prensa del corazón se verá esa niña, la niña de Melanie Gracity y de Antonio Banderas. Lo que no dirán seguramente es cómo fue el parto y lo que tiene que decir el doctor Gorroño, que fue quien atendió al parte de parto de Melanie Gracity Antonio. Doctor Gorroño, ¿cómo fue todo? De maravilla, ¿no? ¿Estás mal informado, Luis? ¿Sí? ¿Qué pasa? Estoy dolido. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Pues yo he seguido día a día este embarazo como el de nuestra compañera, que fue a producción de aquí, Pilar Blanco. Pilar Blanco, sí. Yo le creía que yo iba a poder asistir a parto. He llegado a clínica. Sí. Puertas cerradas. Sí. Guardia civil. Seguridad. Sí, sí, sí. ¿De dónde va? Soy Gorroño, doctor Gorroño. A ver, Carné, señor Carné, doctor de medicina, Universidad de Amamé, en Centro África. Usted fuera aquí. No he podido asistir ni a uno, ni a una, ni a otra. Que además me he enterado, han sido partos fáciles, partos de... Ya sabe, el niño. Y eso no es preparar vida a los niños. A los niños hay que prepararles para la vida. Vida es sufrimiento. Sí. Vida es sacrificio. Pero ¿cómo ha sido usted los partos? Entonces, sí. Cuando saca la cabeza al niño, vete otra vez. Vuelve a sacar al niño, yo a meter. Y ya, y digo ya, vas a ver, la vida es dura. Estás a tiempo, digo el niño. Y ya, si el niño saca tercera, es que es muy pesado que viene... ¡Ah, fuera! Pero claro, eso es... Y luego, me molesta, Luis, me molesta la fama que me ha dicho, ese chavo, tú no eres una persona de... Tú eres de persona mirada clara, pero tienes en vez, ¿eh? Sí, pero... Porque me he enterado que has dicho, no es entrar a Borroyo, tampoco a Clínica Rubio Internacional con el cuidado blanco. Sí. Y estoy a estos huevos, tía Luis. Y para que veas que no soy el único médico, ¿eh? Sí. Que hace cosas raras, mira, noticia que ha pensado una vez de hoy. Le, 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 le. El equipo, el equipo socialista de Posada busca fórmulas para... No, no, es al revés, otra noticia. Ya, tía, yo, ¿qué tiene que ver esto? Sí. Un momento, indemnizar, indemnizan a una mujer a la que le cambiaron el ombligo de sitio. ¡Qué barbaridad! ¿A qué? Pero ¿y esto qué fue? ¿Un pariente suyo? No, un alumno. Le cambiaron el ombligo de sitio, qué barbaridad. Pusieron el sitio, es que para hacer eso, hay que, hay que cuadrar bien piel. Sí. ¿No? Pero eso se tarda. Se tarda, pero si un carajo se tarda mucho. Sí. Entonces yo inventé, ese es mi alumno preferido. Sí. El doctor Manuel de Andrés Pérez. Es rapidez. Entonces hay que quitar el ombligo, se estira piel y se pone el ombligo donde estaba. Si el ombligo hacia el lado, el ombligo se queda acostado. Sí. Y esa señora que es una tonta. Sí. Pues se cree ya. Pues se cree ya. Vamos, yo soy la señora y además de que ella... A todo el mundo se crea ya con los médicos. Yo estoy a Estados Unidos. Sí. Yo, en la piel de esta señora, no solamente me querello, sino que voy a por... Le parto la cara, vamos al médico. A vuelta, vuelta, sindicatos, comunistas, todo. Sí, y una curiosidad, doctor Gorroño, usted, es que ese sistema de traer al mundo a los niños, me imagino que habrá tenido más de un accidente, ¿no? Un accidente es gravísimo. Bueno, ha habido niños que no han podido salir por segunda vez. Sí, es que no está. Pero este sistema, dice usted que se lo han enseñado en la Universidad de la Mamé. A mí, porque es fortaleza. Se le da fortaleza al niño. No, el que sale tiene que salir. El que sale es que sale, ¿eh? Doctor Gorroño. Abrazos. Doctor, doctor, y son trillizos que pasan. Bueno, nueve veces hay que hacer. Bien, doctor, perdón, un momento que tengo que hablar con Estevita, un cuento de leche, es corresponsal. Estevita, ¿dónde andas? Pásármelo por la cinco, por favor. Estevita, un cuento de leche, es corresponsal. Voy a estar aquí, en la parada del autobús. ¿Pero qué haces ahí? Eso es para que me hicieras una pregunta. Pues, ¿qué voy a hacer? ¿Qué pregunta más tonta? Cuando se está en la parada del autobús, pues lo normal es esperarlo tú. Lo raro es que aquí llevo más de una hora y no ha pasado ni uno. La verdad es que yo notaba algo raro, Luis. Pero no sabía que, bueno, ya sabes lo que pasa. Bueno, pues esperaré, lo que sea, hasta que ya, hasta donde esperar, y con el come-come, si llegaré a tiempo, no llegar a tiempo, antes de que termine la publicidad de la radio, a una cena, he optado por preguntar a una señora que había ahí sentada. Una señora de esta edad, de 60, de 4, ¿qué la tendría? No sé si de 8. Oye, con una presencia, muy educada. Si tú la tienes que conocer, Luis, la señora por lo que trabajó en Correos. Pero su jubiló, se hará puesto en Cibeles, en lo que era el edificio de Correos, una tienda de empanadillas de bonito. ¿Qué digo bonito? Precioso, Luis, precioso. Precioso. Mira, con tres habitaciones, con vistas al Banco de España. Dos cuartos de baño y mitad de cuarto. Un armario de luna llena de tres cuerpos de glasme y hueso. ¡Uf! ¡La intervalata, Luis! ¡Qué intervalata, Luis! Una intervalata con una terraza espléndida y televisión, un televisor de 28 pulgadas, en el que puedes ver el acueducto de Segovia en color. En color gris, claro, que es en color piedra. Sin tener, sin tener que pagar, peaje ninguno. Y una renta, ¿pagas a cuánto paga? Cuatro mil pesetas al mes. No, en tanto igual. El único problema que tiene es que el pasillo está lleno de cabras. Y como el pasillo no tiene suelo, todas las cararrutas de las cabras caen al piso de abajo. Claro, si no se creen, y con razón, Luis, y con razón. Así que voy a seguir esperando a los autobús, y a ver qué dice comisiones obreras, y llegamos al acuerdo con Ruiz Mateos, y terminamos con la autovía de Levante, porque al paso que va esto, no se acaba la vía, la autovía de Madrid-Valencia, ni de aquí a primer de octubre. Fíjate lo que dice. Les habló Estevita Cueceleche, desde Radio Vaticano de Estorga. Gracias, Estevita Cueceleche, por esa información virtual. Otro de los personajes de este debate, el tío Willy, el tío Willy, tío carnal del Marqués de Soto Ancho, como saben ustedes. Tío Willy, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, hombre? Hombre, estoy encantado, porque ayer oí en Tudertulia, que iba a haber una cosa sobre los toros, en la Casa América, en la Linares, en Sibeli, y he venido porque nosotros tenemos toros, y una cosa además que es gratuita, y nos interesa mucho. Y yo lo he... ¿Cuántos toros tienen ustedes? Nosotros tenemos bastante. Mira, nosotros, mira, no los he podido contar, porque una cosa es una infinidad, ¿no? No puede estar por el campo, yo voy por el campo con la jaque, yo no me voy a estar ahí apuntando los toros que tenemos. Y, bueno, tendremos unos 4.000 toros. 4.000 toros. Espera un momento. Ya me estaba poniendo cara y caritas raras aquí. Espera un momento, que voy a ver si está su pariente. Marqués de Soto Ancho, buenos días, Marqués. ¿Qué tal? Es que estoy hablando con el tío Willy. Sí. Oiga, y me imagino que traerá a las conferencias estas a la madre del Marqués. Bueno, ella no se puede mover, además la ilusión mía es comprarle esa casa, comprar el Palacio de Linares para ella, para que tenga algo en Madrid. ¿Sabes qué tal? Para que tenga un pietater, que nosotros decimos. Porque ella nunca ha tenido en Madrid nada. De coordinación grande. Pero nunca. Porque yo estoy en este momento, mira, yo estoy en este momento en Sevilla, engañando a mamá, que estoy con mamá, creyéndose que está en París. Mira. Mamá, la mayor ilusión de mamá, era conocer al Papa. Sí. Y como no conocía al Papa, y no conocía a París. Sí. Aprovechando que el Papa iba a París, dice, ¿Quiero ir a ver al Papa? Sí. Pero entonces, ¿no sabe? Hemos alquilado una casita aquí al lado, que era de los duques de Montpensier. Sí, hombre. Tiene cosas francesas, el problema. Y entonces mamá lleva tres días en la terraza, esperando que llegue el Papa. Y ya hemos encontrado a una persona, que más o menos, le da un tiro y se parece, ¿no? Y que va a venir esta tarde. Pero luego mamá, que ya sabes cómo me ha dicho, que quiere conocer a la Torre Ife. ¿Qué quiere? Que quiere pasear por el Sena, navegar por el Sena, y hacer el compra. Sí. A la Torre Ife le he dicho que hay mucho viento, mamá, odio el viento. Lo del Sena hemos salido también hace bien, porque los que peor le sientan a mamá es la humedad. Se le meten la humedad en los huesos. Y aquí está más agua. Claro, que no son humedades. Pero a ver, ¿qué hago yo con lo de las compras? Porque mamá está decidida esta tarde, después de ver al Papa, hacer compra en París. Ya. Yo le he dicho que París es todo jardín, y me tocando, ¿no? Porque mamá se ha quedado extrañadísima. Yo no me figuraba París así, claro, estamos a 37 kilómetros de la cara, de las aladeras, que está muy igual. Bueno, me van a perdonar este... Tío Willy, prácticamente... Mire, es que me queda minuto y medio, y prefiero dárselo a Estevita en Cueceleche. Bueno... No, a Estevita no, a Marifé de Camas. No, si no tengo tiempo, porque ya nosotros tenemos Radio Jerez, y allí yo tengo mi tertulia, yo he venido aquí un momento solo. Ya lo sé, pero Marifé de Camas, bonita. ¿Quieres presentar, Luis, ¿te importa presentar a Marifé de Camas? Muy bonito. ¡Con ustedes, Marifé de Camas! La reina de la copla, la voz poderosa de silueta tentadora va a derramar el tarro de sus esencias. Oye, bonito. Marifé... Marifé, bonita. Yo en... en 32 segundos yo no puedo... Bueno, inténtalo, anda. Inténtalo, eh. Silencio, por favor. Canta. Espacio. Bueno, es un bolero... es un bolero histórico dedicado a Juan Sebastián Alcán. No, le cantaremos deprisa. Bueno, vamos a ver, Marifé. Marinero de Getaria que diste la vuelta al mundo. Una hazaña extraordinaria de imposible parangón. Demostraste sabiamente que el mundo no era cuadrado y hoy se olvida fácilmente tu coraje y tu tesón. Dejaste a tu esposa, dejaste a tu madre en el caserío del valle natal. Abrazaste fuerte a tu anciano padre que andaba de glóbulo rojo fatal. Volviste la cara y muy emocionado moviste las manos en tímido adiós. Se hicieron las velas sopló el viento amado y del horizonte te fuiste en pos. Qué calamidades, cuántas aventuras sufriste y viviste gracias por tu afán gracias a tu arrojo y a tu desventura marinero humilde la que sufrió tu madre esperándote y lo muchísimo que tardaste en llegar. Gracias a tu arrojo y a tu desventura la tierra es redonda. Mi Juan Sebastián. Bien, Marifé.